Bien, en el Museo Boliviano de Caracas se llevó a cabo el primer encuentro de museólogos para debatir sobre la creación de una ruta de visitas de los museos en el marco del órgano superior de turismo. Veamos. La actividad estuvo dirigida por el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alipadrón, quien destacó la importancia de la activación de esta ruta para el uso y disfrute de propios y visitantes. Esta reunión importante busca cohesionar la acción y el esfuerzo para la creación de las rutas turísticas museísticas en Caracas. Caracas es una ciudad mega diversa, es una ciudad multidestino y que también tiene un gran potencial en materia de museos para la creación de la identidad de Caracas. Al encuentro asistió María Peñen, viceministra de Artes, Imagen y Espacio, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el enriquecimiento cultural de toda la población. Por parte del Ministerio de la Cultura hemos puesto a la orden los museos adscritos a la Fundación Museos Nacionales, son 14 museos. En el caso de la ciudad de Caracas tenemos nueve museos, nueve museos diversos de arte, de ciencia, de arquitectura, que muestran una gran colección de obras que tenemos dispuestas para que el pueblo venezolano y todos los visitantes internacionales puedan conocerla. Los museos son depositarios de la memoria histórica y cultural, por eso la importancia de fomentar este tipo de turismo. Se ha demostrado en esa reunión la voluntad que tienen de cohesionarse, pues de trabajar en conjunto y sobre todo para ir desarrollando una serie de rutas, la ruta de los museos de Caracas y tomando en cuenta que el 18 de mayo se celebra la Liga Internacional de los Museos y se va a retomar, pues para relanzar una serie de programaciones que se están definiendo a nivel de Caracas e incluso a nivel del país. El turismo también forma parte de esa nueva economía productiva y con esta ruta se fortalecerán los emprendimientos, la cultura y la recreación, aspectos fundamentales para el buen vivir. En este primer encuentro de museólogos se generaron diferentes propuestas, como la creación de rutas urbanas entre museos. Recordemos que este tipo de iniciativas culturales fomentan el desarrollo integral de la población, que es uno de los fines esenciales del Estado y que se logran a través de uno de los vehículos, que es la educación. En la cámara de Carlos Romero, con la asistencia de Néstor Romero, reportó para venezolana de televisión Rubén Soto, la noticia. Bien, cambiamos de tema, y es que desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, ubicado en San Bernardino, se llevó a cabo la conmemoración de los 248 años del natalicio del general Manuel Piar, en un conversatorio titulado Piar y Bolívar. Veamos. El foro se desarrolló para recordar la vida, obra y legado histórico de las acciones del general en jefe Manuel Piar y su relación con el libertador Simón Bolívar. Las relaciones que tuvo con Bolívar, incluso la polémica que hubo entre ambos que causó y desembocó en el fusilamiento de Piar, pero haciendo énfasis en que ambos constituyen líderes populares de la gesta independentista venezolana, referentes de la soberanía, de la defensa de nuestra patria y de la lucha por la libertad. Asimismo, el presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro López, manifestó la importancia de esta historia en nuestro país. El general Piar tiene un espacio de mucho, de mucho valor en la memoria colectiva del pueblo venezolano, en el pueblo guayanés, en lo que fue los aportes que hizo en la campaña de liberación de Guayanes del año 1817. Además, recordó uno de los triunfos más importantes y representativos del general en jefe Piar, cuando conquistó una de las regiones que se encontraban en manos de los españoles. La batalla de San Félix, que sigue siendo al día de hoy celebrada y conmemorada por el pueblo venezolano. Por otra parte, en el foro se hizo mención de los restos del general Manuel Piar, los cuales serán llevados al Panteón Nacional, una forma de honrar su memoria.